Que la, ay, ay, que la luna brilla en el cielo y el corazón late sin miedo En las calles de mi alma se escucha una guitarra Un quejío que desgarra y una voz que nunca para Baila, baila con el fuego en la mirada Que la noche es nuestra liada y el amor nuestra morada Con el ritmo en la sangre y las palmas acompañando Cada paso es un deseo que se va realizando Baila, baila con el fuego en la mirada Que la noche es nuestra liada y el amor nuestra morada Con el ritmo en la sangre y las palmas acompañando Cada paso es un deseo que se va realizando Baila, baila con el fuego en la mirada Que la noche es nuestra liada y el amor nuestra morada Canta, canta, canta que el duende no se pierde Que la pasión siempre vuelve y en el alma se enciende Baila, baila con el fuego en la mirada Que la noche es nuestra liada y el amor nuestra morada Canta, 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 canta que el duende no se pierde Que la pasión siempre vuelve y en el alma se enciende Baila, baila con el fuego en la mirada Que la noche es nuestra liada y el amor nos lleva en vuelo Baila, baila con el fuego en la mirada Gracias.